Bueno amigos, yo me tengo que despedir porque Papietson se va a Alemania, aquí está mi equipaje Y bueno, me voy por un sueño, bueno, prácticamente por dos sueños Ustedes saben que el Bayern Munich y también el grande Borussia Dortmund quieren a Papietson en su equipo ¡Wow! ¡Wow! Así que mis amigos, Papietson se despide Para, 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 que mi equipaje, voy a dejarlo aquí un rato, me están llamando Hola Oh, desde Alemania Sí, sí, yo he llamado al Borussia y al Bayern Munich porque me han fichado Que no, no, no saben nada de mí Papietson, no es un FDB, búsquenlo, debo estar ahí en carpeta porque de verdad me han fichado Sí, en un juego Ah, que, que en la vida real no Ah, que solo en el juego Ah, yo, yo, yo pensé que En vano hice mis maletas Bueno mis amigos, el día de hoy vamos a elegir al Borussia Dortmund o al Bayern Munich, de verdad no sé a qué equipo elegir, no sé a cuál equipo irme Muchos de ustedes me dicen vete al Bayern para que juegues con Lewandowski, otros me dicen vete al Borussia para que juegues con Haaland No sé dónde irme Ay, qué pasa Así que haremos lo siguiente, aquí tengo una moneda donde hay cara y hay escudo, voy a botar la moneda, si cae cara elijo al Bayern, si cae escudo elijo al Borussia, ok, así que botamos la monedita Pumba, agarramos, lo ponemos y aquí sale cara Bayern, sale escudo Borussia y esto es real Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, que enfoque, que enfoque la moneda ¿Qué es? ¡Clara! Lo dije Señores, el Bayern Munich me ha fichado Las fotos por favor ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay el bicho! ¡El bicho mi madre el bicho! Bueno mis cracks, si la moneda quiere que juegue con Lewandowski, pues vamos Ahí está señores, ay, 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 sí que este uniforme me da bien, eh No lo sé, tú dime Bueno, bueno, voy a llamar a Lewandowski para decirle que haremos una dupla fenomenal Hola, Robert, ¿cómo estás hermano? A que no me conoces, soy Papi Edson Hago videos en YouTube A que no, no ves tonteras Eh, no me conoces de verdad Ya, ya, ya ¿Me colgó? Pero bueno mis amigos, de una vez empecemos con el Score Hero Donde ficho por el Bayern Ahora sí viene el otro Bueno mis amigos, ya estamos aquí a punto de elegir a nuestro próximo club Lo lamento, muchos querían también al Borussia Pero la suerte quiso que eligiéramos al Bayern Munich Mis amigos, ahí está Papi Edson ¡Wow! El número 7 Increíble, de verdad Yo, yo muy feliz, ahí está mi presentación Tengo que elegir un número Ok, voy a elegir el 39 de momento ¿Por qué? ¿Por qué me voy a ir a números? Yo no quiero ser el 39 En el Bayern Papi Edson será el 11 ¡Eh! Esto es trampa Esto es trampa A ver, a ver, a ver Para que seamos más reales voy a buscar un cabellito Que dé, quede con el mío ¡Ay! ¡Ay mira! ¡Mira vos! ¡Mira estito eh! Está mejor Puede ser sí, puede ser no, puede ser sí Y empezamos la sexta temporada jugando contra el Greu-Greuter Greuter Fork Tengo que aprender alemán Aquí está a punto de sacar el centro este crack Y... ¡Uf! Papi Edson de cabeza desde ahí ¿Desde ahí? Casi, casi, casi A ver, a ver, vamos a pasar ahí a Papi Edson A ver, desde ahí con cabeza es imposible Imposible, señores, por favor ¿Qué me creen? Que soy... Tampoco soy Ronaldo Nazario A ver, esta vez no puedo perdonar Esta vez es gol... ¡Sí! ¡Sí, señores! Al fin Golazo de Papi Edson Y ahora otro centro Otro golazo Otro golazo ¡Uy! ¡Uy! Por poquito, por poquito Vamos a repetirlo, señores Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Otro gol de cabeza ¡Mira eso nada más! 2 a 0, señores Con goles de Papi Edson ¡Bajá, guacho! ¡Bajá! Y chéquense en el próximo partido Que tenemos partido por la Copa Alemana Contra el Hoffenheim Y dice Este es nuestro año, señores Edson FDB apuesta por la victoria Del Bayern Múnich en Copa A ver, a ver, a ver ¿Estamos habilitados? Creo que sí Estamos habilitados Y... ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Al ángulo! ¡No! Me lo ha tapado, me lo ha tapado Vamos a repetir Al palo del portero ¡Vamos! Ganamos 1 a 0 ¡Claro que podemos! Y tú demuestra quién manda Vamos al siguiente nivel, cracks Y nos dicen ahí Que tenemos partido contra el Mainz Y tengo sed de triunfos Edson FDB parece decidido a ganar títulos Si estás en el Bayern Obviamente tienes que ganar todo Pero sí, güey, no más A ver, a ver, a ver Ya vamos perdiendo un gol a 0, cracks ¡Salí lesionado! ¡Me he lesionado, amigos! ¡No mames! Faltería que esté por mucho tiempo lesionado Pero a ver, vamos a ver Mientras atacamos con el Bayern Papi Edson ha salido Y yo creo que vamos a perder este partido ¡Ah, no! Estoy ahí, sigue Solo que estaba un poco malcito, digamos Pero ahí está Mira, mira, qué golazo ¡Qué golazo, señores! Preocupación ante la lesión de Edson FDB Nah, no es grave Pero... Hay que tener cuidado Como pueden ver Dice sustituto sorpresa El fisioterapeuta Bla, bla, bla Opta por darme descanso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Vamos perdiendo 1 a 0 No me lo creo Papi Edson descanse Y vamos perdiendo 2 a 0, cracks Y ahí voy a ingresar al minuto 75 Vale, vale Yo creo que estoy, estoy para jugar Al menos unos 15 minutitos A ver, lo tiene ahí el Bayern Atención Vamos a pasar ahí a nuestro compañero Pa' portería Dale pa' portería Vamos, ya Golazo 2 a 1 ¿Se imaginan que empatemos con gol de Papi Edson? Sería algo epicardo, señores Y ahí lo tiene el Bayern, señores Atención Centro, 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 centro Vale, vale Saca el centro Para Papi Edson Pero para Papi Edson, mi loco Vamos, vamos Ahí está Ahí está Papi Edson Papi Edson ¡Uy, uy, 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 uy! Suplente sensacional Edson FDB tendrá que darle la vuelta al partido Has flipado, eh Si nos vamos al siguiente partido Dice la llamada de la Copa Pero Edson FDB sigue en el banquillo Partido de Copa Alemana, cuarta ronda Y lo jugamos contra nuestro ex equipo, señores El Stuttgart La temporada pasada estuvimos en el Stuttgart Donde, bueno, no nos fue tan bien Pero gracias a buenas actuaciones Pues logramos hacer, eh Que nos fiche el Bayern Mira, minuto 60 ingreso Minuto 75 tiro libre ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué épico tiro libre de Edson FDB! Y con este resultado Avanzamos a la siguiente ronda de la Copa Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero Para el siguiente partido Dicen de nuevo en plena forma Las pruebas médicas informan La total recuperación de Edson FDB Tenemos partido contra el Colonia Vamos a darle Minuto 7 Hay corner para el Bayern Atentos, atentos Y el portero A ver, a ver ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal, señores? Otra vez Otra vez Y, y No, 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 no Ya, vamos por el tercer intento Creo que la clave está en pasar a Edson FDB Ahí está ¡Uy! Por poquito Por poquito lo tenía Edson FDB Creo que la clave es pasarme Ahí está, ahí está Ahora sí Ahora sí Uf Uf No, 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 no Mal, mal, mal Vamos a hacer un pasecito suavecito Mira, mira, mira Y mira este golazo ¡No! Por poquito, por poquito, señores A ver, este va a ser un épico golazo Si entra va a ser un épico ¡Pero otra vez, poste! Por favor Por favor Ahora sí Ahora sí, señores Vamos, vamos ganando 1 a 0 Ahí se abraza con el número 6 Y ¿Qué golazo nos metieron? Nos empataron Minuto 15 Vamos, podemos volver a estar en venta Para ver qué pase tan feo, señores Más feo Más feo que yo Eso es verdad Antes de continuar con el siguiente partido Quiero irme a buscar el número 10 Porque me lo merezco Gastamos 50 billetitos El número 10 Es que me dan el 4 El número 10 lo llevo buscando ya Varios, varios capítulos desde que iniciamos Pero no me lo dan 35 35 No me lo puedo creer Gastamos otros 50 billetes No me importa cuánto gaste Pero quiero el número 10 21 No, yo no quiero el 21 Por favor Número 10 Número 10 Deme el número 10 ¡Sí! ¡Sí, señores! Al fin soy el número 10 ¡Sí! ¡Sí! Ahora sí, eh Se ve más bonito Ahí está Papietz Número 10 del Bayern Y vámonos al siguiente partido Dice el locura en las gradas El nuevo fútbol del Bayern Múnich gusta y mucho Partido contra el Unión Berlín El nuevo fútbol del Bayern Pues es gracias a Papietz Que yo doy los goles Asistencias Goles de tiros libres Etcétera Y ya vamos perdiendo Creo un a cero Ya vamos perdiendo Contra el Unión Berlín ¡Ah! 2 a cero Creo que va a ser nuestro primer Partido que vamos a perder Minuto 71 El Bayern no puede perder, cracks El Bayern Múnich no puede perder Eso está imposible Y ahí lo tiene Edson FDB Ahora el nuevo 10 del equipo ¿Qué va a ser el nuevo 10? ¡Qué pase de nuestros 10, señores! Lo tiene el número 12 ¡No, no, no! Vale, vale, vale Hay que darle más fuerte Hay que darle más fuerte Perfecto Vamos El nuevo 11 Y no soy yo El nuevo 11 Y ese no soy Pásalo ahí Vamos Por el centro Número 9 Robert Lewandowski, señores El número 9 ¡Qué buen centro! Y nuestro número 10 ¡Uf, uf, uf! Me lo ha tapado, me lo ha tapado Me lo ha tapado ¡Cuidado! ¡¿Qué?! Me lo se está tapando todas Ahí ¡Otra vez me lo tapa! Por favor No, 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 no ¡Qué complicado! Vamos a pasar ahí Al nuevo delantero No, no vamos a poder ¡Joder! A ver, a ver Vamos a pasar fuerte A FDB Y Buena, buena mi crack Pásalo ahí Lo tienes, lo tienes Lo tiene El número 11 Pero, ¿por qué no pruebas A portería? A ver, vamos a pasar ahí ¡Qué lindo! ¡Qué lindo pase! Ahí está Ahora sí Robert Lewandowski Robert Lewandowski Saca el centro Este es golazo Nuestro golazo ¡Vamos! ¡Sí, señores! Vamos Vamos a... Bueno, no estamos Ni siquiera empatando Pero ya estamos descontando El número 5 Toca ahí para el número 9 Cortito ahí, señores Pero vamos Por favor Por favor A ver, a ver Cortito Suavecito ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a pasar al otro Mira, mira, mira Cambiamos, señores Y este va a ser golazo Este me late que va a ser un golazo Bueno, no Ni tanto, ¿no? A ver, a ver Hay que pasar bien No, va a ser muy difícil ¡Sí! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Pero Imposible que de aquí sea gol Imposible que de aquí sea gol, señores Imposible No, difícil A ver, vamos a intentar pasar desde acá Ahí está el pase Y ahora sí, creo que sí Creo que sí Uf, no, 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 no Es que es casi el mismo ángulo No, va a ser difícil Si pasamos a alguien Tal vez, tal vez ahí No, 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 señores A ver, más largo, más largo Pasamos más largo Creo que sí Creo que ahora sí Sí, sí, sí Empatamos Pero no estamos perdiendo Eso es lo bueno La verdad, las cosas como son Ahora sí, nos vamos al próximo partido Vemos que tenemos partidazo clásico Contra el otro equipo que me quería fichar Contra el Borussia Dortmund ¿Se imaginan que este equipo me gane? Y se me ríe en la cara Por no haber elegido irme al Borussia Dortmund A por todas, dice El famosísimo fútbol club Bayern Múnich Opina que es un FDB Es toda una bestia Y no se equivocan, eh Partidazo de liga Ahí está Qué clásico más épico, eh Entre los dos equipos que querían ficharme Borussia Dortmund versus Bayern Múnich Y ya Empiezan ganando el Borussia Uf, qué tiro libre No, Neuer ¿Qué pasó? Dos a cero, señores Vamos perdiendo Ya va a acabar el primer tiempo Vamos Este es mi gol Este es mi gol Bueno Al menos voy a sacar el centro Para que mi compañero haga su gol Y Y Qué holazo Vamos Hemos descontado, señores Ahí el número dos Y quemar Y tres a uno Aumenta la diferencia No me lo puedo creer Edson FDB toca para el número no sé quién Vamos a ver para quién Toca para ahí Perfecto Toquecito Y A portería Ángulo Buena Pero hemos perdido Derrota inesperada Partido apasionante Resultado decepcionante Nuestra primera derrota Contra el equipo que quería ficharme Ahora vemos que tenemos partidazo Contra el Friburgo Pero antes quiero irme a buscar Otro tinte de cabellito Ok Más Más fucsia Como este color Y Y lo encontramos Romo No, nada que ver Pago 50 monedas Bueno, 50 billetitos Café Nah Creo que voy a gastar en vano mis billetes Me quedo nomás con esto Ay, ay, ay Este uniforme me encanta muchísimo A ver Mira cómo se ve Edson FDB ahí Hermosísimo Nah Belleza de uniforme Es bellísimo Y es precisamente con el cual vamos a jugar Y ya empezamos ¿Qué? ¿Perdiendo? Creo que sí, 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 señores Estamos perdiendo 1 a 0 Pero bueno Vamos, señores Lo tiene ahí el número 9 El número 9 sería Lewandowski, ¿no? Mira, mira Pase Uf, muy abierto Muy abierto Pero si esto va a portería No, no es gol Apuesto que no es gol Pero digo, digo Apuesto que sí es gol Empatamos, señores La liga dicta sentencia El Bayern Munich Se vuelve a dejar los puntos Qué mal Nos vamos al próximo partido Y vemos que tenemos Copa Alemana Cuartos de final, señores Contra el Union Berlin Gozo de semifinales A ver Si ganamos esto Nos vamos a semifinales Es mi sueño Desde que era pequeño Y ahí van ingresando Los equipos Al terreno de juego, señores Ahí está El Union Berlin Y el Bayern Munich Mira, mira, mira Ay, quería sacar un centro Pero voy a sacar un centro Sí o sí voy a sacar un centro Qué lindo Qué, fuera de juego Vale, vale, vale Entonces imposible pasar a Edson FDB Vamos a pasar a este otro crack A ver, a ver, a ver Todo bien Muy, ahora sí Habilitado Edson FDB Habilitado Edson FDB Habilitado Chécate esto Chécate este golazo Suave, sí Pero tan suavito Edson FDB, por favor No me falles Ahora sí Vamos ganando 1 a 0, señores Ahí, pues Edson FDB Lo celebra Pasamos para el capitán El capitán toca ahí Para el carrilero Atención Habilitado Edson FDB Habilitado Pero no Creo que no hay que pasar Edson FDB en esta ocasión Todavía Vamos a pasar a este otro crack Y, y Ahora sí ¿Para dónde? Para atrás Suavecito Con paciencia Esto es el Bayern No hay que tener miedo Y ahora sí Edson FDB Llegas FDB, buena Qué linda crack Qué golazo Vamos 2 a 0, amigos míos Vamos ganando Estos cuartos de final Vamos a pasar ahí Creo que vamos a golear Vamos a golear Y gustar, señores Pasamos para nuestro medio campo Lo tiene el número 6 El número 6 pasa para el otro crack Atención Uf, checate este golazo Desde acá De primera Vale, vale Ya, 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 ya Pero este es un golazo Tómatela 3 a 0 Presión de cuartos de final, señores Y bueno Pasamos a la semifinal Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Vámonos al siguiente partido, señores Una historia de dos equipos El Bayern München está cumpliendo en Copa Pero deberá mejorar su actuación en la liga Y tenemos partido contra el Frankfurt Así que en liga tenemos que ganar este partidazo A como dé lugar, señores Ahí Edson FDB También lo vamos ingresando Y ya vamos perdiendo No me digas que vamos a perder la liga Contra el Borussia Dortmund Eso sería epicardo Sería muy malo para nosotros Pero bueno Ahí lo tiene el Bayern Atención Ya Vale, vale, vale Bien, 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 bien Pasa fuerte ahí a Edson FDB Lo tiene ahí el crack Centrito para quién Uf, qué complicado Qué complicado Pero lo hicimos Lo hicimos Al palo del portero No, me lo ha tapado Me lo ha tapado Al otro palo Cambiamos de palo Me lo ha tapado Va a ser difícil A ver, a ver Desde aquí le vamos a pegar a portería Vale, vale, vale A ver Estamos empatando Nos estamos dejando muchos puntos Pero algo es algo Y nos vamos al siguiente partido Semifinal de la Copa Alemana Punto de mira sobre el trofeo Ahí en juego Ahí, 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 ahí No, no sé leer Ya, cabrón, hable bien Ahí en juego Un puesto en la final El que gana este partido Bayern vs Leipzig Avanza a la final de la Copa Alemana No puedo perder, señores Tengo que ganar a como dé lugar Ahí van ingresando los equipos En esta semifinal Epicarda, señores Contra Leipzig Por favor Bayern de mi vida No, no, no No me amargues No me complique No, va a ser muy difícil Vamos a pasar a Edson FDB Por algo está ahí el crack Y con cabecita Asistimos ahí Vale, vale, vale Cerca, cerca, cerca Más fuerte, más fuerte Más fuerte Otra más No, por demás estaba esa Estaba por demás Desde acá vamos a dar a portería No, no se va a poder A ver, a ver, a ver Otra vez Y No, 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 no Es que no podemos ¿Cómo se hace esto? No, señores ¿Cómo le asisto al otro crack? A ver Ahora sí ¿Asisto para atrás? No, no puedo No puedo, señores Vamos, con cabeza Buena, 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 buena De huevo para él Y No, me lo ha tapado ¿Qué? ¿Por qué no puede hacer un gol? Ahora sí, señores Vamos ganando 1 a 0 Muy bien Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede A Leipzig lo eliminamos Y lo mandamos a su casita Pasamos ahí al defensor Atención Mira, mira este pase Qué hermoso Por favor Qué hermoso pase Bravo Dicen por ahí Suavecito Pasa, pasa más fuerte Pero Pasa más fuerte Pasa más ¿Qué? ¿Por qué no pasas tan Más fuerte? Ya, pasa ahí entonces Listo Pasa más fuerte ahí Con cabeza Tampoco es tan fuerte Chale, ya la cagué, ¿verdad? A ver, a ver Vamos a intentar pasar Con Edson FDB Creo que era muy fuerte No, cabalito Cabalito, señores Y Otro pase más ahí La define es crack Buena Vamos Siguiente parada La final, amigos Edson FDB Se enfrenta a Modesto Modesto Es mi ex compañero Con el cual iniciamos Esta aventura En Score Hero Y imagino que Está en el Borussia Dortmund ¿Cómo? Vámonos ahora a jugar El siguiente partido Cracks Jugador joven del año Edson FDB Es el favorito Para llevarse El prestigioso premio Es como el Golden Boy En la vida real Que este año Se lo ha llevado Pedri Y en este caso En el Score Hero Se lo llevaría Papi Edson Wow, 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 wow Tenemos un partido importante Por liga Bundesliga Estamos perdiendo No me lo creo Vamos, un buen centro Perfecto No, no, no Malísimo Malísimo el centro A ver, a ver Vamos a hacer un pase ahí Para FDB No va a llegar Es que ¿Qué estamos haciendo mal, señores? ¿Qué estamos haciendo mal? A ver, cortito Listo Llega esto en FDB Vamos con el centro Vamos con el centro Y Qué mal Vamos, vamos Otro centro Esta es mía Esta es mía Pero Qué mal, qué mal Qué mal cabezazo Ahora sí Pero ¿Por qué? A ver, a ver Si pasamos para este crack No, no, no Estamos haciendo todo mal Vamos a portería Ángulo No vamos a hacer gol No, ya valió mal A ver, a ver, a ver Hay que calcular muy bien Malísimo Mal cálculo, amigos Más fuerte Ahora sí Este es mi gol Tómatela, señores Queda mucha tela por cortar A ver, el título Se nos está escapando Nos vamos al siguiente partido Edson FDB Recibe el beneplácito El héroe es nombrado Jugador joven del año Soy el mejor jugador joven del año Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final épico, eh Mientras tenemos partidazo Contra el Hoffenheim Por la Bundesliga, señores Espero ganar este partido Porque estamos empatando todos Nos está yendo muy, pero muy mal En la Bundesliga, amigos Y yo no quiero que eso suceda así Quiero ganar los partidos Ahí está el número 7 Mira qué pase para este FDB Qué pasecito, cracks Ahora qué hacemos Habilitamos a este crack Perfecto Vamos, saque el centro El centro para Es que no hay nadie Ahí No, no, muy mal, muy mal Es que tampoco había nadie Un centro más fuerte Para que el otro vuelva a centriar Y ahora sí Ahora sí, P Ahora sí, P causa Estudia, Asunso Estudia Qué no fue gol Vale, a ese lado Ah, otra cosa Otra cosa Qué golazo De hecho en FDB Ahora vamos a pasar A quién Qué complicado está esto Qué complicadito Vale ¿Desde acá? ¿Crees que desde acá puede hacer un gol? ¿Crees que eso es posible? Casi, 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 casi Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No Qué porterazo Vamos, una más Sí Ganamos, señores Hombre del momento Mira nada más El jugador joven del año Lleva al equipo a conseguir Una victoria fácil Fácil Como fue mi ex Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre A ver, aquí estamos entrenando Cracks Esto es una práctica Qué golazo Madre mía Qué golazo Vamos, otro tiro libre Y son prácticas Ojo, que son prácticas ¿Desde acá? ¿En serio? No, imposible Imposible A ver Tenemos que tocar, imagino Acá otra vez Ahí Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer de acá? No puedo hacer nada A ver, a ver Yo creo que con este tiro libre Finalizamos No, no, no Qué atajón, qué atajón Oye, muy difícil, eh Ahora sí No Es que me las para todas el portero A ver, a ver ¿Qué pasó? Ahora sí Sí Sí, señores Vamos, vamos Logramos tres estrellitas Bueno, solo dos Chéquense nada más Estoy a dos estrellas Para, bueno A tres estrellas Para que cumpla Con el objetivo de cumplir 51 estrellas En esta temporada Y el siguiente partido Es Bundesliga Contra el Stuttgart Bueno, mi ex equipo Mientras vemos que también Hay otra oferta Mira, una oferta Variante Vinculan a Edson FDB Con más equipos De la élite Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Ahí vamos perdiendo Sí Es último partido De la Bundesliga Y ya vamos perdiendo A ver, vamos a Resolver este Este partido De la mejor manera Ahí lo tiene El número cinco Atención Toca para Papietsu Lo tiene El mejor del Bayern Mira, mira esta asistencia Papá Mira esa asistencia Bueno, no es tan buena asistencia Pero fue un buen pase Fuera de juego A ver, vamos a tocar A este crack Bueno, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí Ahí, ahora está ¿Habilitado? Espero que estés habilitado Habilitado Ahora sí Nuestro número once Pero 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 ¿Por qué tanto te corres? De una vez Debes hacer algo, eh Ahí está Ahí está Más atrasitos Ya Defínelo Defínelo Buena Razante por el suelo No me lo creo En serio que soy el peor Otra vez Razante por el suelo Pero que esta vez sea gol Vamos Hemos empatado La estrella Edson FDB Podría abandonar el equipo Este verano O sea, puedo irme amigos Vamos Último partido de la temporada Es Final de la Copa Alemana Pensé que iba a ser Contra el Borussia Dortmund Pero es contra el Borussia Mönchengladbach Cara a cara En la final Edson FDB Y Modesto Mi ex compañero Se disputarán el trofeo Vamos mis amigos Ahí está el trofeo La Copa Último partido de nuestra temporada Espero pues No sé Yo quiero quedarme en el Bayern Pero si hay otras ofertas Pues me tengo que ir amigos Ahí están Se los dan celos Los jugadores Y vamos a ver Vamos Creo que vamos a empezar ganando Lo tiene ahí Edson FDB Toca para el otro extremo Atención A portería No, pase, pase Y Que golazo Que golazo de Edson FDB amigos Épico gol Penalti Me hicieron penalti ¿Va a patear Edson FDB? Sí Edson FDB Para ese lado Me lo ha tapado Vamos a repetir Para el otro lado Vale, vale, vale 2 a 0 amigos Creo que esta final ya es nuestra Y mira Uf Uf Y por qué no patea Edson FDB Qué golazo Qué golazo De verdad Debería patear eso Edson FDB Pero bueno Vamos, vamos Y laces Pero crack Por favor Vamos a humillar totalmente a este otro equipo 4 a 0 Y ahora sí Y ahora sí Ahora sí Suavito Pero no tan suave No tan suave No tan suave Ya está, ya está 4 a 0 Edson FDB Levanta el trofeo El héroe se deshace de Modesto Y del Borussia Mönchengladbach en la final Como pueden ver Cumplimos los objetivos 51 estrellas Con la justa Con la justa nos alcanzó Y ahora Uf Siguientes equipos amigos Está siendo el centro de muchas miradas Durante esta liga Y estos clubes Han mostrado mucho interés por ti Por quien te decantas Puedo irme al Anderlecht Que es creo que de Bélgica O al Atlético de Madrid Volviendo a la liga española No sé amigos Yo creo que nos vamos a ir al Atlético Pero si ustedes quieren al otro equipo Pues decidan No hay opción para que me pueda quedar en el Bayern Creo que no Tengo que irme sí o sí A otro equipo Y bueno mis clavos Espero que les haya gustado muchísimo Este nuevo capítulo Del Score Heroes Sexta temporada Donde estábamos en el Bayern Múnich Ahora es momento de despedirnos De los bávaros Y irnos a otras ligas También te pido que comentes Donde nos vamos Al Atlético O al Anderlecht Y conmigo será Hasta un próximo vídeo Recuerda portarte muy bien A hacer todas tus tareitas Y hacer caso siempre a mamá Y a papá Ahora sí Papi Edson se despide Chao cracks Es el FLAV Es el FLAV tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con este